Las redes sociales se están organizando para convocar protestas para el próximo domingo, mañana 10 de septiembre a las 12 del mediodía, frente a todos los ayuntamientos de las ciudades y pueblos de España. Estas manifestaciones tienen como objetivo expresar el desacuerdo con una potencial ley de amnistía que los aliados de Pedro Sánchez están exigiendo para que él pueda continuar siendo presidente del gobierno. La convocatoria se ha difundido ampliamente en internet y es consecuencia de la intención de los partidos separatistas de burlar la democracia española con la aprobación de este proyecto, contando, por supuesto, con el respaldo del líder socialista. El mensaje general que se está compartiendo para movilizar a la población este domingo es el siguiente. Manifestación a las 12 horas del 10 de septiembre en los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España en rechazo a una posible ley de amnistía que permitiría a los independentistas burlarse de la democracia española con el apoyo de Sánchez. Por favor, difundidlo. Una manifestación totalmente espontánea por parte de la sociedad. Ningún partido político, ninguna asociación, sindicato o ente gubernamental está detrás de esto. Esto demuestra que la manifestación no estará formada por borregos, pero sí compite en desventaja frente a las de la izquierda porque está teniendo menos visibilidad. Solo dos medios de comunicación en todo el país se han hecho eco de esto, La Razón y OK Diario. El resto guardan un sospechoso silencio. Al menos caras visibles como Cristina Seguí o Vito Quiles han compartido en sus redes sociales la convocatoria y han animado a los ciudadanos a asistir, al igual que lo harán ellos. Nos vemos el domingo. Este domingo a las 12 manifestación masiva frente a todos los ayuntamientos de España contra la amnistía y el chantaje de Puigdemont. No permitamos que subasten la soberanía. Pásalo. El domingo a las 12 manifestación contra la amnistía de Pedro Sánchez en todos los ayuntamientos de España. Pásalo para decirle a Sánchez que no puede hacer lo que le dé la gana. España no se vende. Para que la manifestación sea un éxito es necesario que llegue a la mayor población posible. Es por eso que ayudarías muchísimo compartiendo este vídeo o la noticia de la manifestación para demostrar que España no se rinde ante Sánchez. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.